y viaja a España para empezar la pretemporada el 8 de julio. El 8 de julio Gattoni se tiene que presentar a reconocimientos médicos y el 10 arranca la pretemporada. Para mí llega en el momento justo al Sevilla. No sé si lo van a tener en cuenta ya de movida para empezar a rozarlo, si le van a dar cierta adaptación, pero está necesitado como el agua el Sevilla de centrales. Y que llegue un pibe joven con ganas de crecer, liberar un poco a Gudel, que es el mediocampista que empezó a jugar de central, porque no había otro, creo que puede estar bueno.